Bueno, para nosotros es un privilegio poder entrevistar en una entrevista breve que le vamos a hacer al señor Cardeña, a Manuel Cardeña, que es el pregonero de esta feria que ya se aproxima, queda ya muy bien, están todos los preparativos y ahora está la misa. A continuación, bueno, el señor Cardeña nos dedica unos minutos para informarnos, ¿no?, de ese pregó, que cómo recibe usted esa llamada cuando le dice que tiene que ser pregonero de esta fiesta. Bueno, el hermano mayor pues me lo propuso, digo, déjame que me lo piense un poco y después pensé, bueno, ¿por qué no?, vamos a hacerlo, total. Llevo aquí en San Pedro pues prácticamente, bueno, mucho tiempo, desde que me casé, pues vivo aquí en San Pedro, entonces me considero un sanpedreño más y digo, pues vamos a hacerlo. Bueno, usted habrá escuchado muchos pregones a lo largo de su trayectoria y sobre todo aquí en San Pedro. Normalmente siempre me he venido al pregón porque me gusta, me gusta oírlo, me gusta oír a la gente de mi pueblo y sí, he venido y he oído bastantes pregones. Y bueno, ya una vez usted ha escuchado tantos pregones y tal, habrá hecho una valoración de cómo tiene que ser un pregón, ¿no? Muchas gracias por venir a usted. Un pregón tendría que ser así de esta manera, ¿cómo crees usted que tiene que ser un pregón? No, yo no he tenido en cuenta ningún modelo, sino que yo lo he hecho a mi modo, a mi forma y punto. No he tenido como patrón ninguno de los... Simplemente hago una referencia a un pregón que me gustó bastante, que fue el del cardenal emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, en el 2017, que me encantó. Y esa ha sido un poco más o menos la idea que me hay forjado, ¿no? Otra cosa no. Bueno, si ya me habían comentado que no iba a sorprender el pregón de usted hoy, que no se lo perdiera a nadie, porque iba a sorprender, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir eso? No, no. Sorprender no, porque es un pregón de una persona sencilla, de una persona que ha vivido en este pueblo muchas vivencias. Y entonces, pues, no cuento nada, perdón, nada de esto, porque si no sería bastante largo y la gente se aburre. Pero vamos, que he vivido a lo largo de casi 60 años en este bendito pueblo y he tenido bastante vivencia, sí. ¿Cómo se ve ya el ambiente? Usted está en la calle principal, en la calle La Gasca, viendo pasar todos los días gente. Usted se comunica con todos los ciudadanos, porque tiene un carácter muy abierto. ¿Cómo hubo usted los ánimos de feria este año? Pues yo veo que la gente está deseosa de divertirse, de tener unos días de asueto y de alegría por dejar atrás todos estos años que hemos pasado de penuria y de pandemia. Hay ánimos, hay buenos ánimos este año. Sí, muy buenos ánimos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y vamos a dejar para que se preparen, que ya usted está preparadísimo, que ya lo mío. Siempre, siempre. Estoy, como le decía a Pepe, como si fuese a debutar en la maestranza. Pues vamos a estar pendientes de ese pregón, que no nos vamos a perder ninguna palabra. Si pestañas, vamos a estar. Gracias por atender. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con Jerónimo Carrasco, que él también tiene la hermandad o asociación, como lo queréis llamar, porque también lleva a él la Virgen del Carmen en su corazón, en su alma. Y hoy estamos unidos, hermandad, cofradía, todos, ¿no? Unidos para, bueno, también felicitar a nuestro pregonero de este año. Ah, sí, estupendo. Además lo conocéis hace mucho, ¿no? Totalmente. Hemos sido vecinos casi cuarenta y tantos años. Yo conocí a Manolo Cardeña e hijo, tendría la cuarentena, más o menos. Cuarentena, nueve, diez años, o más de un año. Y estuvimos, estuvimos, hemos sido vecinos. Son estupendos. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? Manolo sabe de mucho y además que es muy religioso y sabe mucho de San Pedro y además que sí. ¿Cómo considera usted que tenía que ser un pregón? Yo creo, a menos, que fuese muy cosa del pueblo, igual que los pregones de la feria. Para mí es que tiene que ser persona viviente, Manolo es, porque es muy religioso, entonces yo creo que sí, que nos va a dar un buen pregón. Bueno, ¿qué me dice de su asociación de esta Virgen del Carmen? Ah, muy bien. ¿Cómo lleváis todos? Ah, muy bien, muy bien. Nosotros sí, lo llevamos muy bien. Todo fenomenal. Todo bien, estupendamente. Muchas gracias por atendernos y ahora vamos a escuchar a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 los actos de hermanamiento con la ciudad de Alegas de San Pedro, donde ya hace los restos de nuestro exenso patrón al cumplirse el cuarto centenario de su beatificación. Y nuestro pueblo ha vuelto a demostrar su hospitalidad, recibiendo y cumplimentando al Ayuntamiento de Alegas, así como a los adherentes que desde esta ciudad como lentes se desplazaron para asistir a los santos en número superior a las 27 a 50 personas. Asistimos a la Sagrada Eucaristía, que se ha celebrado en nuestra plaza de la Iglesia, encabernada para esta ocasión, que hay que decir que estaba preciosa y a la posterior sorrente procesión extraordinaria, siendo acompañada por las bandas de música de Alegas de San Pedro y Marbella, a los hombres del bonito himno del cuarto centenario. Unos múltiples de sanpedreños alojaban a su santo patrón por el recorrido que hizo por las calles de su pueblo, demostrando el honor al mar, su devoción y cariño. Desde aquí quiero agradecer a la Junta del Gobierno de la Armada del Santo Patrón, tanto de San Pedro como de Alegas, así como a los ayuntamientos, por hacernos vivir estos días de dolor, emoción y sentimiento. Nací en Sevilla, en el seno de una familia un viernes y trabajadoras. Fuimos dos hermanos, una hermana. Fue un quince de agosto, día grande en Sevilla, el día de la patrón, la Virgen de los Reyes. Es por eso que mi nombre de Pina sea el de Manuel de los Reyes. Según me contaba mi madre, que el primer sonido que cantaba en mi sueldo fue el pañil de las veinticinco campanas de Navidad. Cuando nací, mi padre estaba en un seno, estaba en el enfrente, en la batalla de la época. Yo estudié con los padres de colación. En este colegio estudié el bachillerato y adquirí mi formación religiosa, que reforzaba en casa con las enseñanzas y consejos de mi madre. Pertenezco a varias hermandades de Sevilla, San José, de Barroeda, Marbella y San Pedro de Alcázar. Al terminar el bachillerato, hice el ingreso en la acción en la Escuela Superior de Ostería de Sevilla, adquirida a la Universidad Pablo Polaví. Hice mis estudios de director de hotel y administrador de empresas turísticas, terminando la carrera en el año 1960. Conseguí el puente de administrador, ganando unas posiciones para lanzar las charlas de Marbella, donde debuté. Aquí pide poner en práctica las enseñanzas y los conocimientos que había adquirido el rato de mi carrera. Ahí empezó mi perigo con los hoteles de Marbella y la costa. Conocí a la que fue mi esposa, Pepita López, en Forfirón, y nos casamos el 12 de diciembre de 1963 en la capilla del Hospital Noble de Málaga. Fijamos nuestra residencia en el del corte y rango de San Pedro de Alcázar, donde marchaban de servicios y de nuestra unión, nacieron cuatro años. Ejecí mi profesión durante 30 años a lo largo de Sevilla, Marbella y Estipola. Pasé 20 años dentro del grupo de empresas de la luna, siempre en la división hotelera. Interví en cuya esquema vente en cuanto a establecimientos hoteleros y en aburraba mi empresa, y en cuanto a los eventos se celebraron en Nueva Andalucía. El último hotel que ejercí fue en el Hotel Santa Marta de Estipola, pasándome a la actividad privada, hasta que un accidente cardiovascular, infarto, ni una crizoquera severo, me paró en seco. Tenía algunos proyectos pendientes que no llegué a realizar. Me permito licencia de contar una anécdota sobre el infarto que mi hogar me sufrí. y fue que cuando me desperté en la UBI, en el hospital de Infanta Irene, de Huelva, todo lleno de caudas y de lucecitas, tenía un marido. Y había una mujer allí, y le pregunté, señorita, ¿aquí cuando se come? Ella me dijo, ¿quién usted hambre? Sí. Y me trajo un pollo con tomate. Sí. Me lo tomó. Pero lo vi. Miren. Entonces me di cuenta que no me murió. Sí. 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 familia más, de esas de toda la vida, porque mi hija es latino y mi vecino. Esa es otra de las identidades propias que descubrí de los antes de ellos. Aquí nadie se siente extraño. A lo largo de todos estos años de convivencia, he visto crecer y crecer a nuestro pueblo, social y económicamente. Se notaba el auge que iba a tomar un fenómeno turístico en la costa y su influencia pasada. El cariño de la gente, las amistades que forjamos hacían que nos sintiéramos sanpedreños de Budazepa, el patrón nos bendijo con permitirnos vivir en este maravilloso lugar. Dice don Fernando Alcalá en su libro Marbella, esa de cronocidad. Quizás el hecho más venturoso de la historia de Marbella en el siglo XIX sea la fundación de San Pedro Alcalá, pues si el nacimiento de una criatura es siempre motivo de satisfacción y de alegría, con la misma muestra se debe celebrarse en una ciudad y esta satisfacción se acrecienta cuando al paso del tiempo se advierte de las esperanzas desde el refinativo, se han cumplido. Este es el caso de San Pedro Alcalá, la gran empresa de don Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Boyo, que ahí está, transcurrido algo más de un siglo, convertida en una populosa ciudad costera de 10 a 12 mil habitantes. Esto lo escribía don Fernando en el año 1978. Si supiera que a los 44 años más tarde, nuestra población está cercana a las 40 mil habitantes. La construcción de casería de San Pedro Alcalá de San Pedro Alcalá se inició en 1860. Una vez que el margen del pueblo ha expirido un ambiente ambiental de la competencia en los términos municipales de Marbella, de Código y Benaví. En 1886 estaba ya levantado el pueblo con 146 casas para empleados. El primer censo de la competencia en 1869, el número de casas ascendía a 183, distribuida en tres calles orientadas de la ciudad, norte-sul, al marqués del pueblo, de Agarca y Pizarra. Nació don Manuel Gutiérrez de la Concha y Ligoyes del matrimonio habido entre doña Petra y Ligoyes y don Juan Gutiérrez de la Concha y Mancha. Estaba considerado como uno de los militares de mayor destino de la nación. El marqués del pueblo comprometió su fortuna por devolver la riqueza inmícola en nuestro país, creando una importante colonia, modelo, ejemplo, que puede ser el amor a su patria. Creó la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara en honor a su madre, Doña Petra y Ligoyes, gran devota de San Pedro de Alcántara. El marqués del pueblo creó la colonia, además de intentar convertirla en un ejemplo de innovación agroindustrial. Quería que ésta fuese su retiro donado en su ancianidad. Ya en su testamento expresaba, igual que lo hacía sus cosas en el suyo, que su cuerpo fuese enterrado en el cementerio de la colonia. Cierro de mi cadáver sin ser ocupado sanado, con uniforme del capitán general del ejército, ser colocado en una caja sencilla sobre el suelo de la iglesia con cuatro chonios. Pues corrímos toda clase, de hondo de soldados, al cementerio, donde deba depositarse hasta que mis hermanos resuelvan, sea trasladado al cementerio de la colonia de San Pedro de Alcántara, fundado por mí durante mi matrimonio con Doña Francisca, Tobá y Casca, Contesa de Cancelada, Marquesa de Revilla y donde también deben ser trasladados del cadáver de mi mujer, según su última voluntad. Desde un principio, como católico que soy, me llamó la atención al antiguo portamiento de la gente del pueblo ante las manifestaciones religiosas. Y me emociono cuando en la posesión del Santo Patrón veo pasar con el fervor y la dilación qué es por tal y cómo se acercan a él madres, madres, jóvenes, abuelos que vuelan, algunos de ellos dejan de escapar alguna razón en el recuerdo de algún ser querido ausente. En Semana Santa me ocurre lo mismo, cuando se para el control y se acercan a la imagen fervorosamente. El santojereño sabe también muy bien disfrutar de su feria en honor de su patrón. Por lo tanto, reconozco que el pueblo de San Pedro es muy participativo en cualquier evento que se organice. Estos amigos me hablan y me dicen de la idiosincrasia desde el pueblo y de su feria. Como la mayoría de los pueblos de España, San Pedro de Alcantar celebra su feria en honor a su santo patrón, San Pedro de Alcantar. Es considerada la última feria del año, por lo que para muchos significa que el verano se acaba y empieza de fiel. Yo me involucraba o me involucraba en cuanto a manifestaciones populares en su día, tanto como en Marraín. He participado muy activamente en estos ciudadanos folgóricos. La alegría y amistad con mis compañeros, perteneciendo a varias comisiones del tiempo. En aquel tiempo, año 1960, por ahí, la feria la celebrábamos en plena cariño, en el carrito del corteño, etc. Donde se instalaban algunos tendentes y en la misma plaza de la iglesia. Recuerdo que la tumba la instalaban en la fachada de la Casa Partel de la Pagodumina. Por acá, entonces, un grupo de vecinos que frecuentábamos y coincidíamos casi de año en el antiguo vecino, se nos ocurrió, empuntando a nuestra propia caseta, para pasar esos días de suelo con los amigos convencidos, sí, convencidos, perdón, convencidos, familiares. El veterinario Puerto Guerra había construido un bloque de pisos en la Casa 45. Los locales nos tenían vacíos, nos lo prestó, lo adaptamos y adornamos. Y esa fue nuestra sede en aquel 1965. Y de ahí nacieron los dedos, que con el agua y el tiempo se convirtió en aquella peña mítica de los 50. Conseguimos impulsar la filosofía de que la caseta era una profundación de nuestra casa, donde recibíamos a nuestros amigos y vecinos, y le invitábamos a pasar un buen rato, lleno de alegría, armonía y concordia. Ni que se entienden que fue un verdadero requisito de la caseta, fue un buen asentado por los antedreños, y por ella pasaban todas clases de personalidades que nos visitaban. Estaba siempre lleno, tanto de día como de noche. Todos los amigos multiplicaban para atender a nuestros invitados. Nuestro barba general, el rondaño Antonio Montilla. Este modelo de celebrar la feria llegó a acabar en un pueblo que en años siguiente, y tomándonos como modelo, muchos de los locales en construcción fueron ocupados por agrupaciones de amigos y de diversas asociaciones. Sin proponérmelo, se había dado el primer paso para ir cambiando la fisiología de la Feria de San Pedro. Y llega el día de la Feria, el día de su provincia. El día en el que el Santo Tatrón es vaciado por su pueblo que lo doa, llenando de luz y de desperfugues de narcos, su calle, plaza y de esperanza a todos los corazones de los santedreños. Una explosión de color inunda las calles. Es imposible que ninguna paleta de pintor sepa captar el colorido y la alegría de este pueblo en el día de su Santo Patrón. Las personas lucen su mejor engaño, particularmente las señoras y señoritas. Realza su belleza más y cabe con los trajes típicos de nuestra tierra. Otra de las muestras de alegría que nos demostró el pueblo de San Pedro en América, hacia nuestra familia, fue la favorable acogida que tuvo la tienda de moda flamenca que mandó mi esposa. En este punto, tengo que comentar que mi esposa, desde su tienda, era feliz, aconsejando y ayudando a vivir, con su buen mundo y criterio, a todas las personas que se acercaban a la vida. Al llegar aquí, quisiera tener un recuerdo y enviando al cielo con muchos besos y el cariño para toda la familia. Y como a mí, perdimos a uno de nuestros seres más creados, con motivo de esta pandemia, y que no pudimos ni verlos, ni consolarlos, ni acompañarlos en sus últimos momentos. Y agradecerle a nuestro bendito Patrón por concedernos la fuerza y la fe necesaria para poder solucionar tan duro sufrimiento. Hoy en día, la feria de San Pedro está considerada una de las malas vivas y animadas de la provincia de Madre. Para mi gusto, solo le falta una pincena de la tabulina, que en otro tiempo sigue hablando. Estos gestos, amigos míos, me abran y me confirmen la alegría de este pueblo, que se divierte sin olvidar su fe. Corría en las navidades de los años 60 y en San Pedro notábamos muchas carencias. Una de ellas era que no existía una cabalgada de Reyes Mago que llevase a la ilusión y a la alegría de su pueblo. Ni se esperaba que lo viese. Fue entonces que este grupo de San Pedro decidimos organizar, pero no teníamos presupuesto ni ayuda. E ideamos celebrar una noviada para recordar fondo. Fue un éxito sin precedentes, de asistencia, consiguiendo, por tanto, un dinero suficiente para lograr la cabalgada. La cabalgada. La topeamos, mi amigo Juan Jiménez, Dios tiene en su gloria, y un cepillo truco. La cabalgada fue acogida por la alegría que caracteriza al pueblo de San Pedro. A mí me cabe el honor de decir que soy el primer rey magro que llegó a San Pedro. Fue una de las noches favoritas que guardan mis recuerdos. Sin duda alguna, la figura de San Pedro de Alcántara merece el reconocimiento público de admiración sin reserva de este pueblo en toda su dimensión. La imagen de Pedro de Alcántara, aseta y místico, cautiva cuanto le pone en vida, y tiene el privilegio de sentir de cerca su personalidad y irremediablemente sin intención de clases y que lejos. Su obra ha dejado profunda huella allá en la tierra donde se dirigieron sus pasos y de manera especial en Ávila y Cáceres. Ávila, tierra de santos y de canto. Cáceres, lontananza de otro incultido que supieron que el buen cacer de maestro santo. Su legado se proyecta universalmente en los ámbitos de la cultura y la santidad, en donde dejaron profunda voz junto a Pedro de Alcántara, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Su fama no solo se difundió por España, sino que llegó también a Portugal, por lo que fue el rey Juan III, lo llamó Alcántara, donde dejó una huella de santidad, de prestigio por su virtud, el rey Luis de Granada, que será niño suyo, y también San Francisco de Borja, el duque de Cantillán y las hermanas de Felipe II. Pudo ser un gran reformador porque era un gran peritente. Las accesas solo es un medio para evitar los peligros que la carne combate los vuelos del tío. Así lo entendía San Pedro de Alcántara. Su fin es la unión con Dios, y aunque a San Pedro se le conoce, sobre todo por sus proverbiales experiencias, es más admirable en el contemplativo que el de esa edad. Oraba sin cesar en todas partes. A veces, una sola palabra le arrebataba de tal modo que lanzaba grisos inteligibles, entraba en éxtasis y quedaba en un surpenso del aire. Saberidad terrible para consigo mismo, pero siempre en un rugida de la humildad más franciscana y la calidad más tierna. Su fama de cansanquinar corrió por todas partes, hasta el punto que Santa Teresa de Jesús, contemporánea de él, le tuvo como su profesor y guía espiritual, incluso a la hora de la reforma del Carmelo. Precisamente, Portugal y España fueron los dos lugares donde trabajó en bien de la difusión del Evangelio. Decía el cardenal emérito, don Carlos Amigo Mayer, en su pregón del 2017. ¿Qué le puede decir al hombre de hoy que vive en la ciudad de San Pedro de Alcántara, aquí, ahora, un santo del siglo XVI? ¿Qué le puede decir el Evangelio? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Su vida siempre estuvo impregnada de mucha utilidad y penitencia. Fui penitencia interior de algo, mostrando una faceta de extrema dulzura en el trato de los demás. Tal fue su fortaleza que, en el periodo de persecución, una Santa Teresa se puso en medio, con su condición religiosa franciscana, para impedir cualquier detención o proceso a la Santa Andaría. Santa Teresa nos relata, en el libro de la vida, lo siguiente. Parece que fueron 40 años los que mi hijo había dormido solo horas y media entre noche y día, y que este era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios del Evangelio. Y para esto, estaba siempre de rodillas o en pie. Lo que dormía era sentado y con la cabeza armada a un madrillo que tenía hincado en la pared. Jamás, añade la santa, se puso cosa alguna en los pies, ni otro vestido, que un hábito de sallar y un manto sin ninguna cosa sobre sus cargas. Decía que el doblante frío se guiaba el mando y dejaba la puerta de la ventanilla abierta de la senda para componerse con el mando mandalco ferrato, contentando así al cuerpo para asoscarse con más amigos. Como era un tercer día, era muy orgulloso. Al completo, le trata Santa Teresa, añade en su diario, varias anécdotas, como una de la dirección padre dominicana. Lo encuentra casi el nudo en la huerta del convento, apenas cubierto con un diez manto. Ante la extrañeza del disipante, responde un rey, esa es nuestra merced y la curva del Evangelio. El cuarto se aconseja tener una sola anécdotas, y la mía la he estado lavando y no tengo que morir. Cuentan los biógrafos de San Pedro de Alcántara, que en 1515, cuando Juan de Sanabria regíen que ha abrazado la salmantina para ingresar con la bici en el convento de los majestes, en tierra de la red de Alcántara, ya en los límites de Portugal, que para hacer efectivo el ingreso, requería contar con la licencia del doctorio Fray Francisco de Frascenal, que a la sazón se hallaba con el convento de San Francisco de Berguín de Monroy. Y desde los más recientes, Juan de Sanabria se dirige aquí, hasta esta población, situada en el extremo más orientado del actual provincia de Cácero. Con seguida la licencia, Juan de Sanabria vuelve sobre sus pasos, pero estos tuvieron un final al llegar a la confluencia de los ríos. Los ríos que se requiere aditando, venían muy vecinos, con las aguas reídas del invierno de 1515. La barca que unía las olillas permanecían calladas de la margen en un puerto. En esa quesitura, Juan de Sanabria pudo detenerse, probando el cielo, retenía su posición y aguardando ocasión de masaje pacientemente. No esperó mucho. Inopiladamente, se encontró en los altos ríos y dando gracias a Dios, prosiguió contento y rodeando su camino, guardando en su oración el singular favor del Señor. Este caminar sobre la corriente del río es el primero de los milagros. Los milagros en relación con el agua se cuentan en el haber de Juan de Sanabria, y tuvo lugar momentos antes de que vistiera el hábito franciscano y cambiara su nombre por el de Pedro de Alcantara. Nuestro patrón fue la inspiración del Marqués Renduelos para crear San Pedro de Alcantara. El Marqués estaría orgulloso de su obra si la pudiera ver en la actualidad, porque se ha convertido en una ciudad de emprendimiento. El propio Manuel Gutiérrez de la Concha era un grande emprendedor de su semilla. De su semilla, todo este movimiento brasileño comercial está muy grande en nuestro día. El lema de la colonia era «Virtud y trabajo» y con la venia del Santo Patrón me quiero despedir recordando este lema y añadir una cosa más que me da la cara ya desimportante. ¡Virtud y trabajo sanpedreño para todos! ¡Y mucha salud! ¡Viva San Pedro de Alcantara! ¡Viva! ¡Viva San Pedro de Alcantara! 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 ¡ Gracias. 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 Muy emotivo este pregón que ha dado el señor Manolo Cardeña Cortés, que bueno, qué bonito ha estado y qué emocionante. Cuántas cosas hemos aprendido que no sabíamos, ¿no? Bueno, como hijo. Muy orgulloso, muy contento, hombre, que con sus ochenta y tantos años esté ahí, pues muy bien de salud y con la capacidad de dar el empregón y, bueno, contar todas sus trayectorias y de la familia en San Pedro, pues la verdad que es muy orgulloso. Yo creo que, bueno, que la ha hecho muy bien, aunque yo no soy objetivo por ser su hijo, pero vamos, que la verdad es que ha sido una tarde muy emotiva y, bueno, la verdad que es un prelólogo, es el principio ya de la feria y de la fiesta del patrón, que yo creo que ha sido una tarde perfecta para ya iniciar lo que nos queda por delante. Bueno, la verdad es que ha recorrido toda, muchas etapas y, bueno, y también basado también en el párroco que estuvo aquí también tanto tiempo, ¿no? Sí, al final, al final, él es un testigo vivo de todo lo que ha cambiado San Pedro, del desarrollo que ha tenido y, bueno, al final, pues de, como él ha contado, de un San Pedro que no tenía ni cabalgata de reyes ni había tenido muchas dificultades, al final yo creo que los sanpedreños siempre tienen una capacidad de reponerse y de emprender que hace que esta zona, pues es una zona ahora, después de tantos años, pues es una zona económica, comercial muy fuerte y un ejemplo para todos, ¿no? Muchas gracias por atendernos, Nora. Bueno, una vez más y una familia estupenda, gracias. Gracias. Cristóbal Garre, también amigo de la familia y, bueno, agradecerle que hoy también ha tenido el detalle de cuáles nuestros muebles para hacer una foto con él, que nunca no lo hacemos. Gracias, Cristóbal. Bueno, nunca sale Beppe, así que encantado de haceros la foto porque la verdad es que trabajáis muchísimo y todos tienen que salir, también los que están detrás de la cámara, ¿no? ¿Qué te ha parecido el pregón? Bueno, a mí me ha encantado, pero me ha encantado porque ha hecho un, ha sido cortito y ha hecho una especie de, bueno, repaso a su vida y también a la vida del santo, con lo cual ha dado datos nuevos, ha dado datos muy bonitos, anécdotas y, bueno, ha sido emotivo también en el momento que ha recordado a Pepita, o sea que, bueno, ha sido muy bonito el discurso, a mí me ha encantado y, bueno, hemos disfrutado muchísimo con todo lo que nos ha contado. Bueno, esta anécdota y todo ha contado, ¿no? Espero que ha habido de todo. Sí, bueno, hemos reído, hemos llorado, ha sido un pregón muy, muy emotivo, muy bonito y, bueno, yo creo que todos los que llevamos viviendo aquí prácticamente toda la vida pues sabemos que lo ha dicho de corazón, que ha contado verdades, realidades y, sobre todo, que lo que ha contado ha sido de corazón. Así que muy contento del pregón que ha dado hoy. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con Juan André que ya en una entrevista previa ya nos hablaba que nos iba a sorprender y nos ha sorprendido. Sí, la verdad que sí. Esto sabíamos nosotros que Manolo nos defraudaba. Es un hombre que conoce esto perfectamente y, además, muy involucrado con San Pedro, o sea que tenía que ser el pregonero. La verdad que casi nos hace llorar. Hemos vivido los sentimientos a flor de pie, ¿no? Sí, yo creo que reúne todo lo que necesita un pregón, que es alegría, recordar a personas que ya no están, recordar al patrón, o sea que la emoción de todo eso la verdad que la ha plasmado muy bien. Una trayectoria muy grande, ¿no? ¿Perdona? Que es una gran trayectoria. Sí, hombre, sí. Él aquí en San Pedro ha hecho de todo y la verdad que yo creo que se merecía de ese reconocimiento y que mejor que la hermandad. Con este pregón ya parece que arranca la feria, ¿no? Sí, ya sí, ya sí. Ya aquí ya no hay marcha atrás. Ya nada que viendo el tiempo a ver cómo se nos presenta y nada, y a prepararlo todo para el día grande, que es el día 19 de octubre. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades por ese pedazo de pregón que ha hecho hoy, vamos. Muchas gracias. No se ha dejado nada atrás, ha hecho todo el recorrido. Ha hecho el recorrido por San Pedro con parte de mi experiencia, no más. Nos han entregado la placa, las flores. Qué bonito, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Un recuerdo. La fuñeta aquí también, el acompañado y la familia, ¿no? ¿Qué te parece el pregón cada don abuelo? Muy bien, porque me lo he pasado muy bien y me encanta estar con mi abuelito. Ay, qué bonito. Bueno, soy una familia maravillosa. Muchas gracias y una vez más felicidades. Gracias. Gracias a vosotros.